qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ayer anunciaron la fecha de lanzamiento de la versión para consola cruiser kings 3 no sé si viene con el royal court no creo porque solamente lleva en desarrollo bastante tiempo y el royal corta debe terminar el desarrollo probablemente a día a día no estén tocando cosas del royal court entonces vamos a ver el trailer y ahora comentamos qué tal a ver next gen release next gen next gen o sea sólo vale para ps5 y xone series xs como se llama i'm did measure success across the span of a single life the real game is played across generations ck3 is different from other strategy games because of its focus on characters personal relationships and drama there are so many goals you can set for yourself we believe that crusader kings 3 can be enjoyed in many different settings there is no reason why you shouldn't be able to plot the downfall of an emperor or guide your dynasty to become kings of all of europe from the comfort of your own sofa o sea por un lado me alegro mucho de que llegue el crusader kings 3 a consola sobre todo en este punto de subdesarrollo en el cual todavía no hay mucho contenido en el juego en plan no ha habido muchos dlcs ni nada de eso porque en estelarys mi gran problema fue que o sea hay varios problemas no pero mi gran problema en plan objetivo con que llegase estelarys a consola era la diferencia de contenido que había entre la versión de pc y la diferencia de contenido que había entre la versión para consola porque había muchos dlcs y tal pues que no se habían lanzado o sea no sé si el el juego de estelarys para consola lleva como cinco o cuatro pases de dlc es en plan que te juntan tres dlcs del estelarys o algo así y en el caso de estelarys pues sólo ha tenido un dlc de momento no y ahora en nada sale el segundo no pero pero bueno y me alegro sobre todo que llegue en este punto del desarrollo y no más tarde no que quizás de ser dentro de cinco años pueda ser un poco complicado mi mayor problema con estelarys para consola era que yo como jugador de pc vale pudiendo jugar el juego en pc me parecía como absurdo jugarlo en consola vale en plan no es que estuviera mal el port sino que yo personalmente prefería jugarlo en pc pero el port no era no es malo en sí el del del estelarys vemos que queda esta empresa que se llama la 42 o algo así es la que ha hecho el port vale no han hecho paradox directo mendoza y es de play pc version now anyone can play crusader kings the interesting thing about crusader kings 3 on to console is that it's not a genre that's particularly well represented there's a huge challenge in bringing that i mean it's called grand strategy for a reason that huge game to console audiences and we don't call a port we call it an adaptation for that reason because it's not just taking the game from one to the other it's changing the presentation of it so that it works for the target platform and the people that will be playing it que podría ser un poquito más de gameplay no crusader kings 3 is not just the menu in the ui and the controls these huge amounts of design work and iteration and prototyping have been done in order to make sure all of those things work as simile as possible many games that port that's a mouse driven game on the pc and put it onto a console they'll use a virtual cursor or something like that but talking to users and players we found that navigating menus with the d-pad is a more pleasurable experience for a console player than having to use a virtual cursor because of that we've had to redesign all the menus in the game so that you can get that tactile feedback of going up and down on the list on a d-pad people who are interested in that can easily see no se ven mal los menús y tal entiéndase para consola el problema con estos juegos un poco quizá con cruiser kings 3 no pasa tanto pero el problema con estos juegos un poco es que necesitas acceso a mucha información y a veces muy rápido en plan que igual tienes que entrar a varios paneles para acceder a una información que necesitas saber para una cosa concreta ¿no? y quizá haya que hacer pulsar demasiados botones tío porque eso empezarlo a hacer rápido pero aquí habrá que verlo ¿no? es que a ver chicos seamos honestos los juegos de paradox son juegos de navegador de en esteroides tío en plan a lo bestia entonces que hay demás hay muchas ventanas hay mucha información hay muchos personajes no es literalmente estar haciendo todo el rato lo mismo o sea si es hacer todo el rato lo mismo pero es que es diferentes paneles es que me parece como muy y en este caso yo creo que más incluso que el estelar es tío parece que hay que estar mirando demasiadas cosas continuamente como para que sea me llame la atención hacerlo en consola ¿sabéis? ah se ven muy bonitos ¿y hicieron empezaron a hacer el ck3 para consola antes de que se anunciara el ck3 cojones tío estamos hablando probablemente 2018 incluso eh que coño ok eso es muy loco eh estoy interesado en ver un gameplay de todos modos me llama la atención chicos no me malinterpretéis tengo ganas de probarlo y intentaré pedir una clave o algo así porque tengo es que la putada es a ver mierda es que llega para la play 5 y la xbox esta series x mierda pues esta es que si que no tengo ninguna macho tío pues que putada que putada tenía curiosidad por probarlo joder que mal vale esto significa varias cosas en primer lugar que conseguir cualquiera de estas consolas creo que son como 500 pavos en españa si es que hay y luego por otro lado creo que los juegos de estas consolas valen 80 euros dios santo osea es totalmente entendible desde el punto de vista del negocio que Paradox saque el Crusader Kings 3 puede llegar a nueva audiencia pueden hacer mucho dinero osea me parece perfecto y el juego pues da que hablar ¿no? y bueno pues mucha gente no lo habrá probado y solo que a mucha gente le llama la atención ¿no? historia de RTS es en consola que hayan funcionado tampoco es tan loco en plan si alguno recordáis el Halo como se llamaba tío el Halo Wars el 1 que creo que era exclusivo bueno obviamente el exclusivo era 360 era muy divertido y se jugaba guay entonces se puede jugar otro tema que se me está ocurriendo por ejemplo es imaginaros mover vuestras tropas por el mapa tratar de hacer clics en provincias y tal no se tío osea lo que voy un poco es que si hemos jugado el juego en PC dudo mucho que nos resulte del todo del todo fluido del todo guay jugar en consola y no porque sea mal port pero porque estaremos acostumbrados a jugarlo en PC y el hecho de que llegue a consola insisto, va a estar muy guay pero yo creo que más para nuevos jugadores que para antiguos ¿hay alguna FAQ o algo que podamos ver? media porque por ejemplo yo tengo dudas de con que contenido sale esto sale con el Northern Lords lo van a vender más tarde lo van a poner más caro el Northern Lords en consola va a salir de lanzamiento con el con el royal court aquí vemos más imágenes ¿no? claro si es que y luego mirar cosas como el banquete y demás no se no se no se no se chicos muchas dudas en cualquier caso osea que yo insisto si lo pudiera probar lo probaré tío tendrían que hacer alguna alguna FAQ o algo ¿no? console release date si normalmente hacen como preguntas y respuestas ¿no? frecuentes ¿qué versión van a lanzar? no creo que sea la 1.5 ni si que sea la 1.4 ¿no? que va a ser la 1.0 o la 1.1 por lo menos que solucionaron muchísimos bugs o la 1.2 que vino con el creador de personajes o la 1.3 con el DLC este de los Northern Lords ¿no? yo creo que lo seguro sería lanzarlo en la 1.2 por lo menos expansion pass pero claro console edition aquí estoy en console edition vale pues expansion pass pone que viene si nos fijamos pone que viene con los 4 DLCs que se conocen upcoming, coming soon vale pues esto es mínimo 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 es versión 1.2 mínimo 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 es versión bueno perdón de forma generosa es versión 1.2 porque el 1.3 ya habían lanzado el Northern Lords seguro pues no sé no sé cuánto y se puede ver cuánto cuesta esto tío bueno bueno es la versión Royal ¿eh? es la versión con todos los DLCs a ver y la base 50 euros bueno no han hinchado el precio tío no han hinchado el precio al menos el de la Royal yo creo que es el mismo ¿no? 75 que te ahorrabas ahí un poco de dinero y tal no sé a ver me alegro al menos de que no hayan hinchado el precio tío molaría al menos hasta 12 jugadores online van a meter multiplayer tío hostia estaría guapo ¿eh? jugar en consola con amigos al Crusader Kings 3 en fin chicos eh... déjenme que pensáis del anuncio nos vemos en el siguiente vídeo yo lo que digo el mayor impedimento para mi es que es las nuevas consolas que es imposible conseguirlas poco más nos vemos en el siguiente vídeo chau chau